Desalojaron una marcha de jubilados en el puente Pueyrredón. Fueron desplazados por la infantería de la prefectura y por la policía federal. Para ello usaron escudos y carros hidrantes. Los jubilados habían cortado el tránsito para reclamar un aumento de emergencia en los haberes mínimos. Acá garrote no hubo, pero empujaban con los coches y pegaban patadas. ¿Tiraron agua también? También nos tiraron agua, con color. Nosotros somos gente mayor, yo tengo 73 años, estoy en la mínima, no se puede vivir con ese salario.